1, 2, 3, 4, marchando en mi combo formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta formar alboroto 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta formar alboroto Poder esa tela, si el deporte doctor el negro te consuela Rompe esa consola, con él y la abuela, como su musea, la misma carrera Ella, 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 que es pura candela, un cienzo y vela, a lo bien fuera Ella tiene ese brujo que a mi combo desvela, no le dejas vela, o te va por vela Deja, deja, que es pura candela, un cienzo y vela, a lo bien fuera Ella tiene ese brujo que a mi combo desvela, no le dejas vela, o te va por vela 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo formar alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta formar alboroto 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta formar alboroto 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta formar alboroto 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta formar alboroto 3, 4, marchando en la gasta formar alboroto 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta formar alboroto Mira, mami, ben, I got a keep Bring it over here, come and have a seat Sick with a gangsta, kick with a gangsta Me and Dino, my, this shit is gangsta Smoke the gel, I talked to the pistola Say something stupid, they blow the door like rucca We young, we rich, stop it, you can't be Ladies see us a viral bandy Put them down, put them low, put them slow Don't matter, baby, I'll catch them on a pro The white girl, black people, everybody that's up, baby, go home Put your hands up, stand up This morning just a chance, this is the door You a camera, does it lock? Yeah you? You are the only man still... Me let's get out of this anymore I called it Yeah you perfect Temperature